El Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto, situado al este de la capital cubana, es uno de los bastiones en la primera línea de combate contra la COVID-19. Este centro hospitalario cuenta con todas las condiciones para continuar en la lucha contra el nuevo coronavirus. El Hospital Naval en estos momentos presenta una disponibilidad de camas de alrededor de 410 camas para pacientes sospechosos, confirmados y graves de COVID. Esto fundamentalmente se desglosaría en pacientes adultos, gestantes, niños e incluso pacientes con régimen dialítico. Por lo cual, estas 410 camas, que están ubicadas en diferentes bloques, dan cobertura a la población en general cuando son remitidas de la atención primaria de salud para su ingreso y vigilancia y sobre todo, para evitar que estos pacientes caigan en estado crítico, fundamentalmente gracias al tratamiento multifactorial. El Centro de Urgencias y Atención al Grave, fundado por Fidel hace 31 años, está listo para seguir en el combate contra la pandemia. El hospital se está preparando para asumir todos los retos de la COVID-19. Decimos reto porque no dejo de ser un reto para cualquier institución hospitalaria, esta epidemia que se comporta epidemiológicamente de diferentes formas y que este centro tiene la posibilidad de ver todos los pacientes que ingresan a la institución. Es un reto epidemiológico porque en el nivel 00, el Servicio de Urgencia y Emergencia, allí se clasifica a todo el paciente, cuál es contacto, cuál es sospechoso, cuál es positivo de ese, cuál es el que va al área de nosotros la atención al grave, cuál se deriva hacia las salas de hospitalización y cuál requiere de una atención de terapia intermedia o de otras complicaciones que se ven en el escenario de la epidemia. La terapia intensiva es otra de las áreas claves en el hospital naval. Coincidía nuestro equipo con el alta de los dos primeros pacientes que rebasaron el estado crítico en el Hospital Militar Central, doctor Luis Díaz Soto. Con el día 24 de marzo aquí, me recibieron como si yo fuera el paciente más importante del mundo. Pero cuando me voy hoy, sin un peso en la cartera, nadie me ha perdido una cuenta, nadie me ha perdido la tarjeta de crédito para pagar los gastos médicos, que me la opción de un aumento para mí, impasable. Ayer, cuando me comunicaron, cuando me comunicaron, que estaba de alta, se juro que yo leí, me hablo ni más de alta, pero no me decían ahora. El trato ha sido excepcional, no me pude coger. Estoy vivo gracias a Dios y a los médicos, que han estado batallando ahí constantemente. Ayer mismo estaba hablando con el doctor Rafael y él me decía algo que tenía razón. Él dice que no se trata de una sola persona, se trata de todo un tipo de trabajo. Antonio muy emocionado. Carlos Juan más calmado desde su condición de terapia intermedia. Agradecido a, por supuesto, a la dirección del país, a la dirección de la salud pública en la ciudad. Yo además soy médico. Esto es una de las cosas más grandes que he podido experimentar en mi vida. Y este periodista se emocionó al verlos partir y agradeció su condición de cubano y los azares de la profesión. El Hospital Militar Central, doctor Luis Díaz Soto, continúa preparado para la lucha contra la COVID-19. Duanis Hernández, sistema informativo de la televisión cubana.